Yo que pensaba que la vida era toda alegría, pero hoy me doy cuenta que no, porque lloro, sufro, y ahora estoy convencido que la vida se hizo solamente para llorar. Y la fiesta se hizo para gozar, con una auténtica cautivadora de corazones, ella es el linda corazón. Para ti, para ti, para que nunca te olvides. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, madrecita! ¡Qué triste que te fuiste! ¡Estamos tristes! Mis hermanas, Ordencia, Sonia o Bonilo. ¡Mi papito querido! ¡Feliz Ayala Chipana! ¡Por nuestro pueblo! ¡Valipa Chimay! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Y no llores, no llores, que si es la vida! ¡Si papalito lo que hizo así! ¡Ay, ay, ay! Ima ya pangra, causa ya gani, kunang hinayang, huyos y murinay Ima ya pangra, huyos ya gani, kunang hinayang, kaiti wakanay Panjo narini, mamayay gawa, echa chay pichu, pupay guay manis Bailamos, bailamos, gozamos, gozamos, con producciones musicales del Pueblo para el Pueblo Vamos ahí Iñatito de Paucaray Y así nos vamos, con los pueblos de Santiago de Llaure Huyncaiba, Jagrapa, Pampachiri, Pumamarca, Pumacocha Y nos vamos a Guayana, toda la vida May natawa ka, yes, bay, bas Mananang tari, ye, chy, chy May natawa ka, yes, bay, bas Mananang tumaya, chy, chy Kuyay, kutay, ta'y namayay Pagpagyong mga'y kuyang, huyos y murinay Papatapos, kuy, guay, chy At bawang tamay, guay, chy, chy May natawa ka, yes, bay, bas Mananang tari, ye, chy ¡Eso! 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 ¡Cómo se goza y cómo se baila en Chiara, Cachillaure, Chuyisana, San Antonio de Cachi, San Diego Pata, Huancaray! ¡Arriba las manos! 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 ¡Donde estamos! ¡Comer linda corazón toda la vida! ¡Para ti!